Caramba, María, ¿cuánto te debo por tu virginidad? Ay, patroncito, verás, yo solo quiero que usted me regale una flor. María, pero qué barata me saliste y qué tipo de flor quieres. Ay, patroncito, yo solo quiero una Flores Flores 2021, 4x4, como la de la patrona, de esas que tienen las llantitas bonitas, patroncito.